El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, verificó la impresión de los brevetes que producto de los problemas de insumo dejaron de emitirse. Indicó que la actual gestión halló 23.410 licencias por imprimir, por lo que se pusieron el reto de dar solución a ello. Estamos verificando en situ la impresión de los brevetes que lamentablemente producto de los problemas de insumos, el año pasado estuvieron embalsados en más de 20.000 licencias que no se pudieron imprimir de manera adecuada. Sin embargo, ya en esta gestión, a partir del primero, nosotros encontramos 23.410 licencias por imprimir y nos pusimos el reto de poder imprimir lo más pronto que se pueda, inclusive contratando turno desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. La autoridad regional recalcó que desde el primero de enero hasta el 15 de febrero han trabajado en 13.410 licencias y faltan imprimir otras 10.000. Se ha podido trabajar desde el primero de enero hasta el 15 de febrero, son 13.410 licencias. Como podrán ver, lo que ya tenemos en este momento, el expediente para poder imprimir la licencia es del día 18 de octubre del año 2022. ¿De acuerdo? O sea, prácticamente todos los meses anteriores ya están impresas y lo que faltaría imprimir son 10.000 licencias. Pero al ritmo que se tiene, ya obviamente se tiene dos máquinas, como podrán ver, aquí está el personal capacitado, el personal que está verificando justamente las licencias, cada uno de ellos. La autoridad también se refirió a la población haciéndoles una exhortación. Amigos, decirle algo que es fundamental. Si usted, amigo o amiga de Lambayeque, está siendo coaccionada, no le están haciendo sus trámites de manera adecuada, pueden denunciarlo anónimamente, están pegadas en cada una de las gerencias, documentos con el QR, ustedes pueden ir con su celular, ponen el modo cámara, ponen la parte del QR. Los ciudadanos pueden emitir sus brevetes ingresando a la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siempre y cuando no tengan infracciones.